Lo estamos revisando, ahora que el juez accedió a que se consultara de nuevo a las autoridades para que se concediera libertad condicionada que fuese liberado y que el proceso lo continuara en su casa, la opinión de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional, fue en el sentido de que se le liberara, esa fue nuestra opinión, fundamentalmente porque está demostrado que se le torturó. Hay pruebas de que fue torturado, pero no sólo eso, es que ya lleva muchísimos años sin sentencia donde está la justicia rápida y expedita. Sin embargo, como tú lo mencionas, volvieron otra vez a negar la posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad. Sí, pero no se puede aplicar una amnistía si no hay sentencia, sí, no existe sentencia. Y así hay muchos que deberían de ser liberados sólo por ese hecho.